¡Hola gente de YouTube! Aquí está otra vez más de un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Fórmula 1 2020. Sí, hoy regresamos por un motivo especial y es para recordar el gran premio que sólo se pudo ver en un videojuego de Fórmula 1. Sí, estamos hablando del gran premio de Vietnam, el circuito de Hanoi que firmó un contrato creo que en el año 2018 para debutar en el año 2020. Pero ¿qué pasó con ese circuito? Pues la pandemia llegó y en resumidas cuentas echó por tierra este gran premio de Vietnam que iba a celebrarse a principios de temporada creo que en el mes de abril. Pero claro, con todo esto que pasó el año pasado pues no se llegó a celebrar nunca pese a que estuviera más años en el calendario de la Fórmula 1. Pero ¿qué pasó? Pues que al final este circuito al menos a corto plazo no se va a celebrar. Veremos si a medio o largo plazo, si vuelve. Pero es un circuito que a día de hoy sólo hemos podido ver en el videojuego oficial de la Fórmula 1 ya que la realidad estaba así, se estaba preparando pero nunca se llegó a finalizar. Porque era un circuito semiurbano. Así que bueno, vamos a arrancar carrera al 101 porque la IA en este circuito siempre me ha costado mucho. Vamos a correr en despejado y horario oficial con el Renault de Esteban Ocon. Así que venga, vamos a por ello. Bien, aquí estamos gente en el circuito de Vietnam. Iba a decir Azerbaiyán, no sé por qué, pero bueno, tiene cierta similitud. Un circuito que iba a debutar en 2020, ya sabéis. Hubo fotos. La Fórmula 1 le dio mucho bombo a este circuito de Vietnam. Porque era un circuito que, bueno, que nunca habían visitado, ¿no? Este país, al menos en la Fórmula 1. Y había muchas expectativas, ¿no? Por parte de la Fórmula 1. En cuanto al espectador, bueno, es un circuito que estáis viendo que a mí al menos no me ilusiona nada. Porque es rotonda, rotonda, un sector rapidísimo y, bueno, curva ahí de relleno. Es un circuito que no se ha celebrado este año debido a que ha habido irregularidades, corrupción del alcalde de Hanoi, creo. En fin, una movida que al final lo que ha provocado es que el gobierno tampoco apoyase del todo ese gran premio. Y al final se ha quedado todo en un circuito que la pandemia se lo ha llevado por delante, lo ha arrastrado. Pero hay otros circuitos como Imola que han resurgido, Turquía, Portimao, Zambur logró sacar el gran premio hacia adelante. Pero este circuito fue todo lo contrario. La pandemia se lo llevó por delante. Si la pandemia yo creo que se hubiera celebrado, este año también. Pero debido a eso y también con lo que salió de las irregularidades de allí del gobierno, bueno, de la alcaldía, no sé, una movida de corrupción en resumidas cuentas. Bueno, vamos a ello, gente. Se van a encender los semáforos, se verán premios, séptimos y a ver si podemos remontar. Ahora os voy comentando un poco lo que me parece este circuito, o bueno, lo que iba a ser o era, que ya no podemos hablar en presente. Llegamos a la rotonda, la glorieta. Es mitad de glorieta. Ahora en unas cuantas curvas vamos a encontrarnos otra. Hemos adelantado a Sebastián, los Ferrari que siempre salen muy delante en este juego, pero se van para abajo con el parche que aplicaron de rendimiento. En donde es un desastre el Ferrari de este año, de 2020. Era un auténtico desastre. Llegamos a la rotonda izquierda, cogemos la segunda salida, no señalizamos, falta grave. Y bueno, este circuito, yo que queréis que os diga, que sí, que no se parece. Por cierto, mucho cuidado con el tema de la batería. Porque en este juego duraba muy poco la batería, el ERS. En cambio había combustible, que no lo estoy utilizando porque ya me he acostumbrado a no usarlo en el F1 2021. No existe como tal la gestión del combustible. Y lo he hecho de menos, eh. Lo he hecho de menos el tema de la gestión del combustible. Me gustaba. Pero bueno, ya no existe la vida real. Bueno, sobre este circuito, el rosado y el muro. Es un circuito que, en cuanto a dibujo, no se parece a Bakú, pero comparte similitudes. Una recta muy larga, para que haya adelantamientos, muros muy cerca, estrecho. Y un sector muy rápido, como es el segundo, ya tercero, ¿no? Aquí de Vietnam. Y el de Arabia Saudí es más o menos lo mismo, a mi parecer. Tiene rectas muy largas y un sector muy técnico, ¿no? Junto a curvas de relleno, que bueno, que están ahí pues para completar el circuito. No sé, es un circuito que creo que está hecho, que tiene que pasar por X zonas para llamar la atención de la ciudad, etc. Y a partir de ahí se construye un circuito, ¿no? Que tiene una serie de curvas que a mí, que no sé, es un trazado que no me gusta. Y no sé qué carreras hubiéramos visto aquí, pero yo creo que algo parecido a Bakú, ¿no? Si hay caos, se ven carrerones, pero si no pasa nada, yo al menos Bakú a mí se me hace infumable. Bakú que sí, que hay mucha gente que le gusta, pero para mí es un circuito que si ofrecen un carrerón está divertido. Pero si no pasa nada, yo al menos me aburro muchísimo y es infumable. No lo soporto, Bakú. Y a mí me gusta ver circuitos urbanos de la Fórmula 1 en su justa medida. Que hay unos cuantos, me parece bien, como Singapur. Bakú, ahora que ya vale, Bakú se ha convertido en un circuito fijo, ¿no? De calendario, por lo que supone. Pero tampoco me gustaría ver una Fórmula E, porque se está rumoreando... Bueno, ya el Gran Premio de Arabia Saudí está, que es muy parecido, a mi parecer, a Vietnam. También se está rumoreando de que Melbourne podría desaparecer su circuito y entrase un Gran Premio en Sydney. Que sería urbano, por supuesto. Y a mí no me hace gracia. Es que no me gusta el hecho de que... De que todos... Prácticamente todos los circuitos que vayan a entrar ahora en la Fórmula 1 sean urbanos, sean callejeros. Y es que no sé, no sé. Yo creo que para eso está la Fórmula E. Me parece bien, me parece perfecto de que haya variedad de circuitos en la Fórmula 1. Unos cuantos urbanos, semiurbanos, que haya un poco de todo, pero no llenar el calendario de Fórmula 1 de circuitos que al final son muy parecidos entre todos. Uy, ahí, cuidado con la IA. Aquí siempre se liba mucho a la IA en la salida de esta rotonda, de esta glorieta. Y aquí también cometían fallos en la recta principal. Por cierto, la batería que... A ver, a ver, si podemos con Albon. Hay que abrir el DRS, lo intentamos, intenta proteger por el interior. Venga, venga, cuartos. Perfecto. No sé, como estaba comentando. Yo creo que está bien que la Fórmula 1 tenga circuitos urbanos en su justa medida. Creo que ya más, a mí al menos, no me gusta. No me gusta porque encima son circuitos que al final son un CTRL-C, CTRL-V, en la que tampoco es nada remarcable. Por ejemplo, Vietnam es un circuito que está prácticamente olvidado. Porque encima, yo creo que este circuito lo tienen muy complicado para volver a la Fórmula 1. Bueno, firmaron un contrato, la pandemia se llevó por delante este gran premio. Y ahora, por lo que he podido leer, he estado buscando un poco el gobierno o no sé qué parte de Vietnam está reclamando ciertas áreas del circuito. Entonces, tiene pinta de que este gran premio nunca se va a celebrar o al menos hasta dentro de un tiempo no se va a celebrar el gran premio de Vietnam. Porque si ya ha habido corrupción y ahora, no sé si el gobierno está reclamando hectáreas, zonas del circuito, porque son de su propiedad, pues apaga y vámonos. Pues no se celebraría el gran premio ni de coña, ¿no? Última vuelta. Y por cierto, a Code Masters no le tiene que hacer ni puñetera gracia hacer un circuito... Un circuito que solo haya servido para un videojuego. Imagínate que te dicen, oye, hay que hacer un gran premio. Por ejemplo, Vietnam. Y al final, por X motivo o Y, no se celebra y lo haces, se te queda la cara de tonto y ya no lo vas a utilizar más. No lo puedes poner en siguientes entregas. Es que, qué desperdicio de dinero, de recursos... Yo no sé a Code Masters cómo no lo ha dado un chumo con el tema de los circuitos. Y espero que no pase lo mismo con Portimao, ni con Imola. Que al menos lo dejen en el juego y sean circuitos de reserva. A mí no me importaría ver a Vietnam, el circuito de Hanoi, que lo tengan ahí como circuito reserva. Ya que es muy complicado hacer un circuito clásico y lo veo complicado a corto plazo. Y, no sé, yo creo que este circuito se le podría dar buen provecho. No sé, es una lástima, ¿no? Que se haya hecho en el juego y solo lo vayamos a ver aquí, ¿no? En el F2020. Yo creo que se le podría dar una utilidad y dejarlo ahí como reserva, ¿no? Como han hecho con China. Que sí, que China al principio estaba como gran premio oficial confirmado. Pero, bueno, me entendéis, ¿no? Que al menos lo dejen como reserva. Yo creo que también sería una pena que hayan hecho Portimao para que solo esté en el F1 2021. Y no esté ya ni en siguientes entregas. Sería una lástima, ¿no? Un circuito así, pues, dejarlo en el olvido. ¿Quién quiera jugarlo en su modo carrera? Pues, oye, que lo juegue y ya está. Está ahí de reserva. Ya que circuitos clásicos a corto plazo yo lo veo muy difícil, ¿no? Porque ya con demás tienen mucho trabajo por hacer con la modificación de España, Abu Dhabi, Australia, Miami... Son muchas cosas las que tienen que hacer el año que viene. Y yo aprovecharía, yo le daría utilidad a este tipo de circuitos que a mí al menos no me gusta. Pero habrá gente que, oye, sea de Vietnam o yo que sé, le guste y diga, oye, yo quiero jugarlo. Me parecería bien dejarlo ahí como circuito reserva. Y si lo quieres usar, adelante, ¿no? Bueno, doblete de Mercedes, finge sorpresa, el podio de Verstappen, yo creo que el podio más repetido del año 2020. Así que nada, dejadme en los comentarios que os parece este circuito. Si queréis ver más vídeos así de circuitos olvidados que no se han vuelto a ver en la Fórmula 1, que sean en un videojuego, pues dejádmelo también en los comentarios que próximo vídeo os gustaría ver así de recordando circuitos olvidados que ya se hayan quedado ahí en el camino. Nada más, deja tu comentario, deja tu me gusta y suscríbete si quieres ver más vídeos así en el canal, de modo mi equipo de F1 2021, trayectoria cooperativa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente.